Vamos a ir a Hong Kong, respiremos. En Hong Kong es de día. ¿Qué hora es exactamente, Jimena? Guglielmo, que estás en vivo con nosotros. Hola, Jimena. ¿Cómo están? Son las 2 y 10 de la tarde. Ah, bueno, claro. Nosotros estamos acá en plena madrugada, en esta noche, en Buenos Aires, y voy a por la tarde. Bueno, contanos a qué hora te levantaste, cómo es un día en Hong Kong. Te vemos con el tapabocas también. Recién venimos de una nota en Nueva Zelanda, donde el tapabocas quedó en la historia. Contanos cómo está en Hong Kong y cómo es un día allá. Sí, acá, bueno, todavía es obligatorio usar el tapabocas. Es obligatorio, todos los negocios tienen un pequeño aparatito que es el que mide la temperatura del cuerpo. Eso es obligatorio. Y también es obligatorio registrarse. Es una aplicación que tiene el gobierno, que cada vez que vamos a un restaurante o vamos a un bar, un bar, un café, tenemos que registrar con la app nuestra entrada a ese lugar. Porque eso permite hacer el rastreo, ¿verdad?, de dónde están las personas y si llega a haber un contagio, bueno, cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Te corregiste cuando dijiste un bar porque los bares están cerrados? Cerrados todavía. Están cerrados todavía. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Y están, hace un montón, están desde el año pasado cerrados. Ah, bueno. Y sumado a esto que estamos hablando, a ver, tapabocas obligatorio, vos estás en un shopping, ahora nos vas a mostrar, pero digo, estás en el shopping. Pero, ¿y qué otro tipo de medidas hay? Por ejemplo, toques de queda, la circulación nocturna sigue restringida o no hay ese tope horario? No, no. El tope horario se quitó ahora unas dos semanas que estaba todavía la restricción de comer en restaurantes hasta las seis de la tarde. Ahora ya no está más. Eso está completamente abierto, pero sí está todavía restringido. Están restringidas las reuniones de varias personas, ¿verdad? El límite creo que ahora se subió a 20, pero más de 20 personas no se pueden juntar. Entonces, por ejemplo, los bares o los boliches, digamos, está todo cerrado. Y también están cerrados, por ejemplo, en el edificio donde digo yo, que tenemos el Clubhouse y demás, eso está todo cerrado también. No se puede hacer asados o barbecues, como le dicen ellos. No se puede, porque no se pueden juntar más de 10 personas, 10 o 20 personas, no me acuerdo ahora cuánto es. ¿Y se cumple eso? Es la pregunta que nos hacemos acá. Es una buena pregunta, en realidad. Se tiende a cumplirse más, creo, que en otros lugares, pero igualmente ha ocurrido, porque salen las noticias, que hubo. Acá lo que se hace mucho son casamientos. Los casamientos son, o sea, son famosos acá los casamientos por ser, viste, con mucha pompa. Ah, mirá. Pero para, ¿casamientos ilegales? ¿Estás hablando? ¿Ahora se están haciendo fiestas de casamiento ilegales? Salió en alguna noticia que otra que sí, que hubo contagios de gente que se juntó para casamientos o para comidas. ¿Qué paradoja, no? Porque serían casamientos clandestinos, en definitiva. Casamiento clandestino sería, no, no. Claro. Qué bárbaro, ¿eh? Pero mucha gente, ¿uno cuánto invita a un casamiento? O sea, estamos hablando de mucha gente si son pomposos. Sí. Qué riesgo, ¿eh? 60 o 50 personas como mínimo. Sí, pero qué riesgo. Bueno, pero obviamente se deben tomar medidas. ¿Son duras las multas? Digo, ¿hay medidas estrictas en función del que no cumple? Mira, la última que yo conocía es que las multas son de 5.000 Hong Kong Dollars que son como 500 dólares americanos. Así que esa es la menor. De ahí para arriba. Claro. Sí, pero la otra es que te entre la policía y eso a tu casamiento y se le arruina la fiesta. Señora, imagínese. En la foto te queda para siempre, en la foto te queda el policía llevándote esposado. Te digo que hay mucha gente que se casó que está diciendo ¿por qué no me pasó a mí que llegue a la policía y me lleve a tu? No, no, no diga eso. Bueno, oíme, estás en un shopping. Contanos exactamente, aunque no conocemos, danos alguna coordenada de dónde está ese shopping, en qué lugar, en qué barrio. Bueno, esto está hacia el norte, hacia Hong Kong, está la isla de Hong Kong que es el lugar más conocido por todos los turistas que es donde están las vistas del Victoria Harbour y demás. Eso es la isla y después hacia el norte está la parte continental. esto es bien hacia el norte en la zona que se llama Nuevos Territorios y es lo más cerca que tenés al borde de China. Ah, mira, hasta el borde de China. ¿Es muy caro la isla que es lo que, bueno, los turistas visitan o lo que más acostumbrados estamos a ver en imágenes? Carísimo. Es imposible. Vivir ahí es imposible, decís, para una persona trabajadora normal. Mira, no es imposible porque de hecho muchísima gente lo hace igual, ¿no? Pero las condiciones de vivir en departamentos súper pequeños, más en la isla, porque Hong Kong aparte de ser muy caro lo que tiene es que tiene poco espacio físico y hay mucha gente. La población creo que son de 7 millones de personas. Entonces está súper poblado. Entonces los departamentos son muy pequeños, los precios que se pagan son exorbitantes. Imagínate que un alquiler de un departamento fuera de la isla son más o menos unos 2.500 dólares por mes. 2.500 dólares por mes. Mira, vamos a hacer una... Fuera de la isla. Fuera de la isla. Imagínate. Vamos a hacer una cuenta antes de empezar a ver precios, vamos a hacer una cuenta para saber cómo partimos, desde qué lugar partimos. Necesitamos saber cuánto es un sueldo mínimo de alguien que trabaja en Hong Kong. Contanos más o menos de cuánta plata hablamos, cuál sería el trabajo y danos, no sé si nos vas a dar dólares, hablanos en dólares para que yo pueda hacer la conversión a pesos argentinos porque queremos después ir de shopping con vos y ya tener ese piso. ¿Quieres saber cuándo tiene que llevar? Claro, quiero saber si yo estuviera... No, hagamos este juego, pará, porque hagamos este juego. Es verdad que no se puede comparar con Argentina, claramente, pero queremos saber precios. Pero hagamos este juego. Vos que nos estás mirando en algún rincón de la Argentina, hacé de cuenta que estás en Hong Kong, hacé de cuenta que llegamos a Hong Kong, tenemos un trabajo y vamos a cobrar esto por mes. Contanos ahora, Jimena, danos datos de un sueldo promedio. Bueno, mirá, un sueldo promedio vamos a decirlo en dólares americanos, ¿no? Va entre 2.500 hasta 4.000 dólares. Tomamos 3.000 para hacer... Estamos en el medio, ganamos 3.000 dólares. Contanos de qué sería ese trabajo. Puede ser un trabajo administrativo en una oficina o quizás algún trabajo que tenga que ver con atención al cliente, algún trabajo que no requiera en sí de una profesión, ¿no? Bien. Bien, pero tengo que sí o sí saber qué idioma para hacer ese tipo de trabajo. Esa es una buena pregunta. Por lo general, los laburos en todos los trabajos, por supuesto, inglés fundamental, pero ahora cada vez más se puede ver que los que están pidiendo empleados necesitan empleados que puedan hablar chino, cantonés, porque aquí se habla cantonés, no se habla mandarín, entonces cantonés y si se habla mandarín es una adicional. Bien, mandarín, cantonés. Después te vamos a preguntar si es fácil aprenderlo. Qué complicada para trabajar. Yo pensaba que era re difícil aprender chino y después de hablar con un amigo, Brian, que Brian salió al aire varias veces acá desde China, nos dijo que él con tutoriales de YouTube aprendió a hablar y habla perfecto, pero ahora podemos ver si es verdad y en cuánto tiempo puedes aprender a hablar. ¿Y cuál es tu caso, Jimena? No, para arrancar 3.000 dólares, acá lo pusimos en pantalla, sueldo promedio, vamos al Blue, 450.000 pesos argentinos. Tenemos en el bolsillo después de trabajar un mes en ese trabajo administrativa. Administrativa. Bueno, ¿salimos de shopping? ¿Vamos a comprar algo? A ver, ¿querés entrar al super o querés tipo mirar el shopping? ¿Qué querés acercar al shopping? A mí me gusta mucho la moda hongkonesa, así que es muy distinta. Me dicen restar el alquiler, dicen que va a que restar el alquiler. Sí, ¿vivimos en la isla o fuera de la isla vivimos? Sí, ¿2.000 dólares nos sale? Sí, ponele 2.000 dólares. Nos quedan 1.000 dólares. Nos quedan 1.000 dólares. 150.000 pesos tenemos. Sí, ¿en el super cuánto gastamos de esos 1.000 dólares más o menos como para tener la comida asegurada? Y calcúrate más o menos unos 50, 60 dólares por semana. Y bueno, 200 dólares, vamos a ver. Pero podemos, métete en el super ahora, vamos a armar la cena, ¿qué querés comer? Nosotros acá estamos todavía no cenamos. Yo quiero comer algo típico. ¿Qué querés? Pero algo típico. Claro, que me cuente Jimena, ¿qué sería lo típico? ¿Para qué tengo que tomármelo? Armanos un menú. Oye, me pensá, algo salado, Jimena, mientras que vos caminás te vamos hablando nosotros. Algo salado, algo para tomar y un buen postre. Queremos armar una cena parados con Carolina Haldeman ahí en Hong Kong con cositas típicas. No importa si nos gastamos el sueldo entero, es lo que nos queda del sueldo. Quedan 150.000 pesos, 1.000 dólares nos quedan. Tenemos libertad del sueldo entero, ok. Bueno, a ver, algo. Bueno, no sé, a ver, acá hay frutas. Sí, yo quiero bananas. Es la última cena, señora H, es la última cena. Yo quiero unas bananas, un racimo de bananas quiero yo, eh. Guardame. Se ven lindas, Están medio como medio amarillentas, pero... Están re verdes esas bananas. Están cortadas, Quería decir directamente, pero sí. Bueno, acá esto en Hong Kong es súper común que están, ¿no? Los puestos con la verdura que están más frescas, ¿verdad? Porque vos tenés aquella, aquella es la que viene tipo de supermercado. Sí. Ah, bien. Esta otra viene de, viene de, ¿cómo se dice? De huertas. Orgánica, digamos. Eso viene como de culpa. Eso es. Bien. Jimena, ¿vos hablás cantonés? ¿En qué? Español. No, chino no, hablo coreano, pero porque aprendí coreano cuando vivía en Corea, pero chino todavía no. Chino todavía no. ¿Y es muy diferente? Sí. Sí. Yo intenté, de hecho, cuando llegué, pero es difícil. Para mí me resultó muy difícil. Claro. Bueno, ya lo vas a lograr. Lo vamos a lograr juntos. Lo voy a lograr. Tranquilamente. Ahí estás. Nos vamos a armar la última cena del señor H y mía porque nos vamos a gastar todo el sueldo en la cena, lo que nos queda del sueldo porque ya llenamos la heladera, ¿no? Tenemos más o menos 200, 300 dólares menos, somos dos, mejor. O sea, nos queda 600 dólares para gastar. 600 dólares para reventarlos acá en el shopping. ¿Qué es eso? Pescadería, no veo nada acá. ¿Qué es? Bueno, esto les quería mostrar porque también es súper común acá en toda Asia. Estos son los penses que pasaron a hacer pescados en breve. Ah, pero ¿te los compras vivos? Ay, no, me hace mal. Pero están en el agua. Pero ¿qué es? Dame este, dame este, dame este, ping. Sí, así. Ay, no, me da lástima. esto es muy fuerte, muy fuerte. No tengo guantes para esto. Yo tampoco, no, acá están las lobsters, como se dice esto. Sí, qué ricas las lobsters. Cuidado que te tira el talascon, ¿eh? Y, claro, ahí la elegí si es fresca, fresca. Uy, eso debe estar carísimo, ¿no? Estos están 268 y son como unos 30 dólares cada uno. Ah, bueno. Ah, está bien. Pensé que era mucho más cara. Pero también, la toman viva y ahí, que Dios la ayude, ¿no? Claro, ahí sí. Yo siempre paso de largo. Sí, Señor H, no. Ese salteamos, ¿no? Yo no quiero nada de marisco, te digo, la verdad, ahora que me estás acá, esta parte no me gusta. Por lo menos de los vivos, no. De los vivos, no. A mí dámelo en sushi, ya. Bueno, la próxima vamos al otro súper, que este es más chiquito, pero porque hay menos ruido. Pero si vamos al otro súper, te muestro toda la sección de sushi, ya que está bueno. Excelente. Bueno, acá, si quieren comer algo típico, 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 lo típico acá, ¿dónde está? A ver, estas son, espera. ¿Cómo se llama lo típico? Son los, se llaman dumplings. Dumplings. Me gusta el nombre, me voy a comer unos dumplings. ¿qué es? Contanos qué es. Es simpático el nombre, hombre. Son los dumplings, qué vergüenza. A ver. Estamos buscando dumplings. Estos son coreanos, vale. Contanos qué es eso, porque le estamos viendo, pero no llegamos a darnos cuenta, ¿qué es? A ver, como albóndigas. Lo que tenés acá, es una masa muy finita, más finita que la masa de empanadas, y de adentro, le podés poner lo que quieras, tipo empanada. Pero la masa no llega a ser ni faldrada, ni tan gruesa como la de la empanada. Es algo finito, es como una masa fina. Puede ser, yo probé eso. Es una lámina. Yo creo que lo probé acá en el barrio chino. ¿Puede ser que es como una cosa hervida, como si te estuvieras comiendo un raviol grande a relleno? ¿Puede ser? Sí, puede ser así, es como se puede poner, en realidad no, si es hervido, es el vapor, el vapor, lo podés hacer al vapor, o lo podés hacer frito. ¿Y qué tiene de relleno? ¿Con qué lo rellenamos? Ah, lo rellenas con lo que vos quieras, lo podés rellenar con carne, lo podés rellenar con verduras, lo podés rellenar con pecado. Acá, los más comunes son los que tienen relleno, estos son coliados, no pueden poner los chinos, pero ahora los carnes. Los más comunes son los que tienen marijos, porque ellos comen mucho marijos. Ah, bien. Me gustaron los dumplings, señora. ¿Eso va con una salsa, o va así solo, como está? Estamos con un inconveniente, le hicimos entrar al shopping. A ver. Por lo general, se come. Sí, Es como una empanadita. Sí. Sí. Y ahí adentro, tiene pinta. Oye, me quiero saber cuánto sale el paquetito. ¿Qué sale el paquetito ese? ¿Cuál es? A ver, ¿qué dice acá? Tenés 39, a ver si se va a ver ahí. ¿Ves? 39 con 72. Sí. 30 por. ¿En dólares cuánto es eso? Sale 26. Y estos son, ponele 4 dólares. 4 dólares. Ah, es barato. Sí, es barato. Un paquete que te vienen un montón ahí adentro. Un montón. Oíme, ¿y nos podés llevar para...? Y lo hervimos en casa. Y lo hervimos en casa. ¿Nos podés llevar para algo de bebidas? A ver con qué acompañamos la comida. Algo para tomarnos. Algo típico, un jugo, una bebida alcohólica, lo que vos quieras. ¿Qué se toma? ¿Qué es lo que más se toma? Eh, justamente acá la gente es muy sana, ¿viste? Que toman dos té, té y té en... Bueno, acá está la sección que hay, jugos y demás. Esto, bueno, como yo lo sé para que muestre. Qué barbaridad, pero yo me pierdo en la sección de jugos. ¿Usted vio, señor H, la barbaridad de jugos que hay? Quiero, yo estoy muy insistidor con... Quiero saber cuánto sale. Por ejemplo, de esos jugos que mostraste recién, ¿cuánto sale un tetrabric de un litro de jugos? ¿Jugos de naranja, por ejemplo? ¿Cuánto sale, Jimena? Está río. Para, para, que vuelve. Volve, volve. Hay un delay, te cuento que hay un delay. Cuando te hablamos, capaz ya te habías ido de la zona, pero volve porque nos interesa. Hacemos la cuenta. Dale, a ver, para, quidemos. A ver. ¿Cómo, cómo, bueno, esto sería tipo un tetrabric, no sé, a ver, a ver, esto, con el este de blueberry, lo mismo, cuatro dólares. Cuatro dólares. Cuatro dólares, bueno, nos compramos el jugo, nos compramos los dumplings, ya tenemos ocho dólares gastados, señor H. Es barato para el sueldo de allá, para acá son seiscientos pesos. Claro. Bueno, igual, igual, más o menos. ¿Sale eso? ¿Un jugo de eso? No, 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 no el jugo. ¿Eso qué es que estás mostrando? ¿Qué es eso? ¿Yogur? ¿Qué es eso? Yogur. Bebible, ¿no? Es una bebida de yogur. Ajá. Hay sabores, hay sabores exóticos, porque ahí estoy viendo manzana, creo, pero hay tipo un sabor, no sé, de algo raro, que para nosotros sea, qué raro un yogur de eso. Papaya. De centolla. ¿Cómo va a haber? Puede haber, puede haber, querida, puede haber. Pero por favor, señor H. No, tanto como centolla, no vi, pero sí tienen esos, bueno, este es aloe, ¿no? Este es aloe. Sí, este es rico. ¿Es rico? Sí, es rico, es rico. Yo tomaba muchísimo de eso, pero en Corea, acá no lo probé todavía. Me da la impresión, perdona, voy a decir algo que puede ser algo, este, un exabrupto de mi parte, me da la impresión que jugo de aloe no hay que tomar mucho porque te agiliza la digestión, ¿no? Sí. Sí. Ah, ¿sí? Tránsito rápido, te transforma en una autovía a los intestinos, doble mano. Ah, este carril rápido. Por eso hay que tomar poquito, hay que tomar poquito. ¿Qué son, helados esos? Pero, acá tenés, bueno, los congelados, ¿no? Pizza, sí, pasta congelada, cosas que metés en el microondas directamente. La pizza es igual en todo el mundo, ¿no? Vos que recorriste el mundo, la pizza es igual, es del mismo sabor en todos lados, ¿no, Jimena? ¿sabes que no? Ah, a mí, a mí, a mí me parece que no. A mí, por ejemplo, la pizza que hacen en Corea, no me, nunca me terminó de convencer del todo, excepto, excepto que vayas a un restaurante, ¿verdad? Donde se haga una pizza a pizza, sino, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué le falta sabor? ¿Qué tiene? ¿La masa muy finita? ¿Por qué? Masa puede, puede hacerla finita o no, pero lo que, lo que le dan es como un toque, por el en Corea, le dan un toque en Corea, entonces la hacen un poco más picante, o la hacen, le ponen kimchi, ¿verdad? O le ponen mayonesa. ¿Mayonesa la pizza? A mí me gusta con mayonesa. Es de lo suyo. O le ponen sweet potato, ¿cómo se dice esto? Batata. Batata. Ah, qué rico. Claro, no, como que deja de ser pizza, ya con mayonesa. No, harina. Harina y batata es tremendo, la combinación. es mucho. No, sí, te mata, tiene unas calorías tremendas, y se lo ponen, ¿sabés dónde? En el borde de la pizza, ¿no? En el borde, así gordito, hacen bien gordito y adentro lo reaccionan con batata. Ah, bueno, claro, quedás pipón, pipón con una pizza, igual. Una milanesa, ni por casualidad, la encontramos ahí, ¿no? Ojalá. Ojalá. Oíme, Jimena, para ir cerrando ya, agradeciéndote que estés ahí con nosotros, ¿nos mostrás algo raro, algo así como nos mostraste los de los peces vivos? ¿nos mostrás algo raro, un producto raro que vos decís, mirá, cuando llegué acá, lo primero que vi fue esto y no podía creer que vendían esto en el súper? A ver. A ver. Voy a volver acá adelante, a ver. Es una fruta que se llama durian. Durian. ¿Y qué, en qué consiste? Es una fruta que cada día, ¿no? En todo el... Bueno, es como decirte, un melón. Sí. Más grande, medio verdoso y tiene como la pielcita como arrugada y tiene un olor... No. Feo. Nauseabundo. Sí, la verdad que es nauseabundo. O sea, es como un estilo zapallo, o sea, más grande que un melón, pero piel arrugada y olor a qué, lo comparás. Y ponele que es un olor como a una mezcla entre este cheese, el blue cheese, fuerte. ¿Qué, roquefort? Claro. Ay, no. Ay, ay, ay. Bueno. Ay, es una fruta. Hay que ver, hay que ver. Si te agarra con hombre, te lo comes igual. Oime. No sé, no sé, señora. Jimena, te queremos agradecer. Mostrate vos nuevamente, ponete en cámara para saludarte, para agradecerte y para invitar a la gente a seguirte. No sé si querés dar tu Instagram. Bueno, el mío es jimenadaniela.blog. jimenadaniela.blog. Y ahora estás en Hong Kong, pero viniste de Corea, ¿no? ¿Hace cuánto estás en Hong Kong? Sí. En Hong Kong llegué hace un año y medio, más o menos. Bien, bueno, ¿transitaste toda la pandemia allá? Sí, tal cual. ¿Tema laboral está estable, bien? ¿Perdiste el trabajo en algún momento? ¿Conseguiste trabajo rápido? Mira, yo tuve la suerte de que ni bien empezó la pandemia, conseguí un trabajo. Mi trabajo siempre es remoto igual, antes de la pandemia intensiva, entonces no, en ese sentido nunca tuve problemas, pero tuve la suerte de antes de la pandemia conseguir un trabajo tranquilo, que bueno, nada, trabajé durante toda la pandemia y sigo, pero aquí, en Hong Kong, mucha gente está sin trabajar, mucha. Lamentablemente. Qué bien, bueno. Y Mena, antes de despedirte, saludos a alguien de Argentina que te pueda estar mirando. La que está ahí mirándome es mi abuela, que se quedó despierta hasta las 3 de la mañana para mirar a su nieta en Hong Kong. Qué amor, ¿cómo se llama la abuela? Se llama Blanca. Blanca. ¿Y dónde está? ¿En qué parte de Argentina? Esa está en Buenos Aires, está en Capital Federal. En Capital, a la abuela. ¿En qué barrio está la abuela? La Boca. La abuela Blanca de La Boca, entonces le mandamos un cariño inmenso desde acá. Debe tener un sueño la abu. Pero igual después le mostramos el video de Silvia, que lo vea tranquila. Jimena, te mandamos un beso grande. Gracias por tu paciencia y por este viaje. Dale. Un beso. Chau, chau. Jimena, en Hong Kong, caminando en un shopping, ya armamos, ya sabemos, lo que se gana, lo que salen, las cosas, nos armamos una rica cena. Muy impresionante la parte de los peces vivos. Te digo la verdad. Es un montón eso. No, no, no. Yo le mando este corazón a la abuela Blanca, que se quedó despierta, claro, para verla a Jimena, que no la debe ver hace mucho, ¿no? La nieta.